Estos son los 15 tanques de agua que hoy emprenden el viaje desde Medellín hasta la isla de San Andrés. Serán 973 kilómetros por tierra y mar y serán transportados por la Armada Nacional. Esta iniciativa de la Administración Municipal y EPM es un bálsamo de ayuda para los damnificados que deja el paso de huracán Iota por la isla de San Andrés. Estos tanques pueden almacenar cada uno mil litros de agua. Daría abastecimiento para unas 750 personas diariamente y su gran particularidad es que tienen el concepto de provisionalidad, o sea que se pueden ir moviendo, son muy funcionales. En total son 15 mil litros de agua potable en estos tanques que además son desalinizadores, es decir que se pueden llenar con agua de mar y se convierte en agua potable luego de un proceso técnico. Inicialmente viajarán en Tractomula hasta Catam y de allí se transportarán a la isla. Queremos contarles que la Armada Nacional a través de su reserva siempre ha trabajado para las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Se estima que cada tanque abastezca a 50 personas. Estas estructuras, elaboradas en polipropileno, recubiertas con una estructura de aluminio, cumplen con toda la normatividad sanitaria y el agua almacenada es 100% potable. Se espera que en los próximos días se haga una segunda entrega.